Papeles para todos, 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 sobrevivir no es delito. ¿Quién dice? Manta dice. También lata, mantelos y lateros. Somos vendedores ambulantes. Vivimos en este país en busca de una vida mejor. Muchos somos traductores, carpinteres, cocineros, pescadaros. Hoy podíamos, como todo el mundo, formarnos para cualquier otro ejemplo. Venimos a este país en busca de una vida mejor, de un trabajo que nos permite enviar dinero a nuestras familias y a nuestra servía. Al mismo tiempo para pagar nuestros alquilares, nuestra luz, nuestra comida, como todo el mundo. Y como el mundo estamos sufriendo las consecuencias de una crisis de recorte de los derechos de dificultad y acceso a los bienes básicos, a los que menos tienen. Y es de esos que menos tienen, que cada vez somos más. No somos de ladrones, no somos de mafias, somos humanos. Ningún ser humano es ilegal. ¡El sin leque! ¡FranquahostAN! ¡Paplio!! ¡Paplio!! ¡Paraway! ¡Paraway!